Perfectamente. Vale. Pues bueno, decir que, bueno, pues yo creo que Miguel Ángel ya ha dejado bastante claro lo que nos jugamos en relación a la peste porcina africana y el principal impacto, que es el impacto comercial de nuestro sector exportador. Y luego, Joaquín, creo que, bueno, y a lo largo de estas dos últimas charlas pues hemos visto la importancia de un eje central importantísimo que es la bioseguridad y en el que, pues por supuesto, todos debemos estar implicados, todos debemos tener en la mente o todos los que estamos en contacto o relacionados con la producción porcina tenemos que tener presente, muy presente y también, por supuesto, estos son los últimos invitados, el sector de la caza, etcétera, en relación a la bioseguridad de la caza. Y en relación a la bioseguridad con el jabalí y su relación íntima con el sector extensivo que tenemos en España. A ver si me pasa ahora. Voy a hablar un poco del marco legal de la PPA, tanto a nivel internacional como de la Unión Europea y también en España, por supuesto. Luego hablaré de la situación, os voy a poner un poco al día de la situación que tenemos, sobre todo en relación al foco que más nos preocupa en esta última etapa, que es el foco que se ha presentado en Italia, o los dos focos, o los dos brotes. En las dos diferentes zonas de Italia. Entrando un poquito a describir un poco cuál es el tema de la regionalización que comentaba Miguel Ángel y que, bueno, que la verdad que no es un asunto fácil, pero bueno, yo creo que la regionalización en la Unión Europea en general está funcionando. Nada más hay que ver la evolución de la enfermedad en comparación a otras regiones del mundo, como es la situación en Asia. Y por último voy a entrar a hablar de la gestión del riesgo de la peste porcina africana en España, es decir, cómo gestionamos la peste porcina desde la administración, tanto del ministerio, por supuesto, en colaboración y coordinación siempre con las comunidades autónomas y los servicios veterinarios oficiales de las comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues en este marco legal, por supuesto, intervienen, como veis, organismos internacionales que establecen una serie de listados de enfermedades de declaración obligatorias. En este caso, en la Unión Europea, el nuevo reglamento de sanidad animal que entró en vigor el 21 de abril de 2021, así que establece la lista de enfermedades de declaración obligatoria en la Unión Europea, que, por supuesto, tiene en cuenta las enfermedades de declaración obligatoria a nivel del organismo internacional, que es la Organización Internacional de Sanidad Animal o la Organización Mundial de Sanidad Animal, como se llama ahora. Y, por último, el impacto, un poco brevemente, porque ya digo, Miguel Ángel creo que ha hecho una descripción bastante detallada del impacto que tiene para España, pero bueno, quizá un poco, ampliando un poco, digamos, desde un punto de vista un poco más amplio. Entonces, bueno, los organismos que ya seguro que todos conocéis es el organismo, la Organización Mundial de Sanidad Animal, que establece a través del Código de Animales Terrestres y Acuáticos y el de Manual de Pruebas, Diagnósticas, Vacunas, que son actualizados constantemente, ahora mismo está en marcha la Asamblea Mundial de Sanidad Animal, en la que participan todos los Estados miembros, entre ellos España y también la Unión Europea, porque ahí hay representación por parte de los países, en el caso de la Unión Europea y también de la Comisión Europea, como conjunto de la Unión Europea. A través de este código y este manual establece, digamos, los elementos que tienen que ser referencia a nivel de sanidad animal en todos los países miembros, que son casi todos los países del mundo. Y esto es tomado por la siguiente organización, que es la Organización Mundial de Comercio. Estas recomendaciones que hace la OIE son tomadas por este organismo, por la Organización Mundial de Comercio, como las reglas que deben regir el comercio mundial de animales y de productos de origen animal. A través de un acuerdo, que es el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, que está incluido dentro de esta Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, las reglas, o para que un país pueda participar de este comercio, debe cumplir, debe cumplir en la mayor medida posible y si no tiene que aportar justificaciones científicas, para no cumplir estas recomendaciones de la Organización Internacional de Episocías. Y aquí está un poco el tema, ¿no? Porque hablaba Miguel Ángel de cuando los países cierran, no cierran, incluso cumpliendo con los principios recomendados por la organización. Ahí está el tema. Los países que no tienen interés exportador, pues bueno, digamos que pueden hacer un poco, entre comillas, oídos sordos a este tipo de recomendaciones y hacer un poco la guerra por su cuenta, ¿no? Y es lo que vemos en muchos ejemplos de países que, bueno, pues sin aportar evidencias científicas, pues simplemente cierran el comercio sin tener en cuenta, pues en este caso, la regionalización frente a la peste porcina africana, ¿no? Entonces, claro, esto es algo que luego, por supuesto, la Unión Europea tiene el derecho y los países de denunciar y son procesamientos muy largos, como el que tuvimos con Rusia hace unos años, cuando entró la peste porcina africana en la Unión Europea, en 2014, que bueno, ha seguido durante muchos años. Y al final, como digo, la organización lo que hace, o la organización mundial, lo que establece son recomendaciones, al fin y al cabo, y ninguna obligación en este sentido. Todo esto está ahora en un momento de crítica, de autocrítica, de reflexión. Y, desde luego, a nivel de la Organización Internacional de Sanidad Animal, se ha establecido incluso una unidad específica que se llama el Observatorio de Sanidad Animal, que lo que hace es un poco evaluar hasta qué punto los países cumplen, no cumplen, por qué no cumplen estas recomendaciones, ¿no? Todo esto, pues bueno, ya digo, está en ebullición ahora mismo y, desde luego, que lo que hace falta es darle una vuelta, porque, desde luego, hay veces que no se entiende que países cierren comercio y produzcan graves impactos económicos cuando el control de la enfermedad, incluso una vez centrada la enfermedad en el país, como ha pasado este año con la influenza aviar en España y, bueno, en otros países de la Unión Europea, pues demuestran, demuestran los datos y las medidas de control instauradas que la enfermedad se controla y se controla de forma efectiva. Por otro lado, tenemos la Unión Europea, que establece, por supuesto, reglas a través de, como digo, este nuevo reglamento que aúna toda la legislación que estaba dispersa en diferentes actos legales en una única legislación, que luego ha sido objeto de desarrollo a través de reglamentos de ejecución y reglamentos delegados que están en proceso, algunos todavía, de trabajo y de desarrollo. Y luego una figura muy importante dentro de la Unión Europea, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que, digamos, es el organismo científico independiente que debe establecer opiniones científicas sobre aquellos temas que preocupan o que interesan a la Comisión Europea, hablando de Comisión Europea como la representación de todos los Estados miembros, que al fin y al cabo es lo que es la Comisión Europea, ¿no? Decir que el reglamento que se aprobó y que ha entrado en vigor en 2021, en abril, el 21 de abril de 2021 en concreto, es el, digamos, el resultado del trabajo de muchos años, en el que, pues, como comprenderéis, ha habido discusiones de todo tipo, en relación a todo tipo de cuestiones relacionadas con la sanidad animal, porque no es fácil poner de acuerdo a 27 Estados miembros, os lo puedo asegurar, y muchas veces, pues, todo esto se basa en negociaciones, en acuerdos, entre países, entre grupos de países, y lo que se trata es de un poco poner en ponderación los intereses al final de la Unión Europea, y a partir de ahí ir aprobando aspecto a aspecto hasta llegar a una regulación final, ¿no? Entonces, no ha sido fácil, pero bueno, al final se ha aprobado y estamos en proceso de implementación, lo cual está siendo todo un reto, porque implica una serie de cambios a todos los niveles en cuanto a aplicación de esta legislación a nivel nacional y de la Unión Europea, que, como comprenderéis, pues, abarca un montón de aspectos relacionados con la sanidad animal y que está siendo todo un reto para las administraciones de todos los Estados miembros. A lo que voy es este reglamento, a través de un reglamento delegado, establece una lista de enfermedades que se han establecido como declaración obligatoria en la Unión Europea. Estas enfermedades se clasifican en categorías, entonces está la categoría A, B, C, D, E y D, que falta aquí, pero bueno, también está. Estamos hablando de la peste porcina africana, que en concreto es una enfermedad de categoría A. Esta categorización va de más a menor, digamos, importancia, impacto, riesgo, llamando como queráis, pero en concreto la categoría A son, como veis abajo, enfermedades de la lista, que no están presentes normalmente en la Unión Europea, porque la peste porcina africana sí que lo está ahora mismo, pero no debería estar. Y en todo caso, para las que hay que adoptar medidas de erradicación tan pronto como se detecte su existencia, aparte de la comunicación inmediata en menos de 24 horas. Y es que la peste porcina africana, al igual que todas estas otras enfermedades que están con esta enfermedad en la categoría A, tienen una serie de aspectos en común que son, que producen graves pérdidas económicas para los países afectados. Pérdidas que se clasifica, hay diferentes tipos de clasificación. Yo voy a usar esta. En pérdidas directas, que bueno, como decía Miguel Ángel en su presentación, son aquellas asociadas al impacto de la propia enfermedad, por supuesto, en las explotaciones, es decir, la muerte, las caídas de índices de producción, en los animales afectados. El impacto, por supuesto, en salud pública, que hay que tener siempre en cuenta, no en el caso de la PPA, pero bueno, si entendemos salud pública como el bienestar físico y mental, desde luego, el impacto de la PPA también puede ser considerado desde la perspectiva de la salud pública, porque al final es grave, muy grave, las repercusiones psicológicas que esta enfermedad puede tener tanto para ganaderos como para veterinarios, etc. Medidas oficiales de control y erradicación, que como comprenderéis tienen un coste elevadísimo, restricciones a movimiento, vacíos sanitarios, eliminación de cadáveres, investigación y vigilancia epidemiológica, vacunación, porque no hay una vacuna disponible en la PPA, pero en el momento que la haya, por supuesto, también se considera su inclusión como otra herramienta más para el control de la enfermedad, limpieza y desinfección de explotaciones, repoblación, a veces estas medidas, digo, que se meten en indiezas, porque como digo, depende de la literatura que veáis, pues hay diferentes tipos de clasificaciones. Por supuesto, el impacto en la fauna silvestre, que es algo que nos sirve para también involucrar de forma importante al sector de la caza. Esta es una enfermedad que afecta también al jabalí, pero que también puede tener repercusión por el impacto en los ecosistemas en especies en peligro de extinción o especies amenazadas, en este caso por la disminución en el número de jabalíes disponibles para ser predados por otros agentes o por otros miembros de estas cadenas tróficas. Pérdidas en el sector de la caza, como digo, porque al final el jabalí es una especie muy apreciada y que mueve un montón de dinero en forma de actividad cinegética y que desde luego se vería muy afectada a la población de jabalíes en caso de que la enfermedad no se entrara. Y luego indirectas, que son quizá, por eso las pongo más grandes, que como decía Miguel Ángel, para el sector porcino en concreto son importantísimas, sin duda las más importantes y sin duda las que seguro en tema económico son las más importantes, que son las restricciones comerciales que se imponen a los países afectados, más o menos justificadas a veces y dependiendo de cada país, en este caso tercero, por supuesto, porque el comercio con la Unión Europea a priori estaría asegurado siempre teniendo en cuenta la sobreabundancia de producto que se producirá en el mercado europeo, pero también hay que tener en cuenta las pérdidas de cuota de mercado y las pérdidas de posibilidades de abrir nuevos mercados durante el periodo en el que estemos afectados por la enfermedad, las caídas de los precios en los animales, por lo que digo, por el tema de la distorsión del mercado comunitario que se vería inundado de productos, en este caso, españoles y también, por supuesto, que no es nada desdeñable las pérdidas en turismo, sobre todo si las zonas afectadas por la enfermedad y sobre todo en el jabalí son zonas amplias que deben ser sometidas a restricciones también de este aspecto, del turismo rural y de las actividades rurales o de turismo en estas zonas. Como decía, y en esto no voy a insistir, es que la Organización Mundial de Comercio establece esto como reglas del juego, las recomendaciones de la OIE y en base a eso los países acuerdan, negocian y acuerdan acuerdos comerciales que afectan a diferentes tipos de productos pero en los cuales los aspectos sanitarios cada vez tienen mayor importancia, por lo tanto, para mantener estos flujos comerciales, el tema sanitario ha pasado a ser trascendental, que es un poco el objetivo de esta diapo. En cuanto a la situación de la peste porcina africana, bueno, seguro que la conocéis desobradamente, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, como decía Miguel Ángel, ya afecta a todos los continentes del mundo y como sabéis la situación peor ahora mismo está en Europa y en el este de Europa y también en el sudeste asiático y en todo Asia, por supuesto África con su zona endémica, pero hay que tener en cuenta que en África también se está produciendo una circulación amplia hacia, sobre todo de la zona endémica, al oeste del continente africano, hacia zonas más al este, o perdón, desde el este hacia el oeste, en el este es donde está más endémica, por lo tanto, la verdad que estamos ante la mayor pandemia de peste porcina africana que hemos visto en todos los registros históricos de la enfermedad. Como sabéis, en los años 60 también sufrió un salto y una expansión pandémica de la enfermedad que afectó a España durante 30 años, pero desde luego no, nada que ver con lo que está ocurriendo ahora, asociado sobre todo al tema de la globalización, del movimiento increíble de personas y de productos que tenemos actualmente y por supuesto de sectores mucho más intensivos y más con altas densidades ganaderas que antes quizá no existían. Por lo tanto, el impacto ahora mismo es importantísimo para países desarrollados, pero también para países en vías de desarrollo, dado que en estos países la enfermedad hace que se produzcan problemas incluso de seguridad alimentaria, es decir, hay muchas poblaciones humanas ahora mismo que están teniendo graves problemas para tener aporte proteico debido a que dependen de esta producción porcina para su alimentación básica y esto es muy importante. En cuanto a la situación en Europa, pues bueno, como sabéis hay 10 países actualmente afectados, el que más nos importa por supuesto es Italia por su cercanía y porque ha supuesto otra vez, en este caso, dos saltos a distancia, lo cual, como digo, aumenta la sensación de riesgo porque el riesgo siempre está ahí, lo sabemos desde 2014 o antes, pero sin embargo, a nivel cualitativo, desde luego el que haya habido dos saltos en menos de unos pocos meses a un país tan cercano como Italia, pues desde luego preocupa. Una buena experiencia es la erradicación de la enfermedad en República Checa y en Bélgica, esto nos hace pensar que la estrategia que tenemos ahora mismo en vigor y que para el control de la enfermedad en caso de brote en jabalíes, estoy hablando porque estos dos países, como sabéis, solo se afectaron en la población de jabalíes, pues es la adecuada, pero es muy diferente y eso siempre lo resalto, es muy diferente que la enfermedad nos llegue como le ha llegado a Alemania en forma de frente que avanza en las poblaciones de forma natural, en las poblaciones de jabalíes, a que haya una entrada puntual y en este caso, que es lo que pasó en República Checa y en Bélgica, es donde las probabilidades de éxito, desde luego, si se detecta temprano y se hacen las cosas bien, pues yo creo que podríamos realmente ser el siguiente, en caso de que tengamos la desgracia de que nos entren jabalíes, pues podríamos ser los siguientes y en erradicarla, al igual que cualquiera, al igual que está haciendo Italia con el problema añadido ahora de salto a Roma que de luego ha cambiado mucho el escenario. No voy a entrar más en detalles en esto. La situación en Italia ahora mismo, tenemos la zona de Piamonte, donde hay ya, pues todo eso rojo que veis son puntos, son casos positivos, las viñetas son casos positivos más recientes y luego la nueva zona del Lacio, que ha sido en un parque natural dentro del área metropolitana de Roma, lo cual vuelve a dar, a poner de relieve la importancia de la vía esta que hipotizamos, que hipotetizamos, que es la de los productos contaminados, arrojados por turistas al medio y tal, desde luego aquí es muy, parece bastante plausible, que haya sido esta la causa. Bueno, este es un mapa para que veáis un poco las dimensiones, ahora mismo estamos hablando en la zona de Piamonte de un área de 31 por 32, o sea, unos 1.000 kilómetros cuadrados y el salto, que no tiene por qué estar relacionado el caso de Roma con el caso de Piamonte, por supuesto, les podría haber venido de cualquier otro y desde luego que sí se ha confirmado ya que es el genotipo 2, que es el que está causando el brote actual en la Unión Europea, en ambos casos. Por lo tanto, esta zona de Italia lo que quiero resaltar es que es una zona muy complicada en cuanto a montaña, bosques, etcétera. Lo bueno es que no hay muchos cerdos en la zona del Piamonte, pero sí hay jabalíes y en la zona de Roma desde luego hay explotaciones, pero también hay muchísimos jabalíes porque hemos visto y aquí se demuestra la importancia que tiene la gestión del jabalí no solo ya en los cotos y en las zonas rurales, sino también en las zonas periurbanas y en las zonas asociadas a esta conducta que la sociedad está tomando de alimentar animales, atraerlos a las zonas de ocio, etcétera, que desde luego lleva asociado pues que al final jabalí va donde hay alimento y donde no se le molesta y en este caso pues como sabéis en las zonas periurbanas no se permite la caza ningún tipo de actividad que perturbe el desarrollo de las poblaciones de jabalíes. Estas son las zonas infectadas y la zona de vigilancia, simplemente para que veáis que va mucho más allá la zona de infectada, digamos, es la zona, en este caso, en Piamonte, la zona roja y la zona de influenza, la zona de vigilancia intensificada es la zona más verde. Todas estas zonas están sometidas a actividades de control que llevan un coste y unas restricciones, es lo que quiero transmitir aquí, o sea, son zonas amplias, muy amplias. En el caso del brote en jabalíes, no es como pasa en el porcino, que luego hablaremos de ello, pero son zonas muy amplias y esta es la zona de Roma. Como decía, esta es la actual mapa de regionalización de la Unión Europea que está en esta legislación, en el reglamento de ejecución 2021-605 de la Unión Europea que se va modificando en sus anexos a través de diferentes reglamentos de ejecución. En este caso, este es el último del 13 de mayo y, por supuesto, estos reglamentos lo que hacen es actualizar el anexo donde se describen las zonas restringidas a la evolución de la enfermedad, tanto para bien como para mal. Hay zonas que entran dentro de una parte o se salen de otras y así. Hay una serie de criterios de inclusión y de levantamiento de restricciones que las podéis ver en este enlace en la página de la Comisión Europea y, por supuesto, la Unión Europea, la Comisión Europea también da o tiene un mapa interactivo de la regionalización y cómo va evolucionando. Lo más importante aquí es que este reglamento, el reglamento 605 está siendo sometido otra vez a una segunda gran modificación. Hemos estado trabajando en un grupo de trabajo junto al resto de Estados miembros. En el próximo Comité Permanente de Sanidad Animal que se celebra el 10-11 de junio de ahora, de junio de este año, claro, probablemente se discutirán unos últimos aspectos y lo que quiero transmitiros es que incluye una serie de cambios profundos dentro de, aunque el fondo es el mismo porque las restricciones son las mismas, pero sí que es verdad que incluye una serie de cambios hacia un sistema un poco más fácil de aplicar y un poco más flexible dentro de las zonas afectadas a veces porque daros cuenta que las zonas afectadas al final, sobre todo cuando las zonas afectadas es por jabalíes, te someten a una serie de restricciones durante mucho tiempo y tampoco se puede asfixiar al sector en este sentido, ¿no? Y hay que ser sensibles a esto porque mañana podríamos ser nosotros los que, entonces, bueno, como digo, lo veréis próximamente este nuevo reglamento y desde luego que desde aquí haremos un esfuerzo por explicar y simplificar un poco el entendimiento de este reglamento que no es fácil por otra parte, ¿no? Otro aspecto importante que se ha tenido en cuenta la producción extensiva, ¿no? La producción al aire libre del cerdo que como sabéis es muy diferente en España y Portugal el extensivo que tenemos no lo tienen otros países pero ellos sí tienen otros tipos de extensivo como es la producción orgánica o la producción asociada a marcas de calidad, ¿no? De cría en campo, etcétera, que siempre también tienen que tener en cuenta esta diferencia, ¿no? Esta diferencia en cuanto a criterios de riesgo y de establecimiento de medidas de restricción, ¿no? Y ahora vamos a pasar quizá a la parte más central de mi charla, ¿no? Que es la gestión del riesgo, ¿no? Para todas estas enfermedades de categoría A y la peste porcina africana es una de ellas, el enfoque de la gestión de riesgo se hace en base a tres elementos, tres elementos básicos, ¿no? Que es la prevención para evitar la entrada y difusión de la enfermedad. No olvidemos que la vesuvia no solo es una herramienta de prevención de entrada, sino también para reducir la probabilidad de difusión de la enfermedad y así hacer más efectiva las medidas de control instauradas por la administración. Es decir, un brote puede ser más o menos controlable o puede ser incluso controlable o no en función de si en la zona hay una buena bioseguridad o no. Entonces, la bioseguridad, como sabéis, no se cambia de un día para otro. Entonces, como decía Joaquín y como decía Miguel Ángel, la bioseguridad es un elemento clave y que hay que trabajarla día a día, todos los días. Y sí puede ser antes de que nos entre la enfermedad mejor para que cuando nos llegue esta bioseguridad ya la tengamos en un nivel alto. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es que un solo foco en una explotación, por muy pequeña que ésta sea, en una explotación registrada con animales, nos cierra a todo el país, a todo el sector. Por lo tanto, la bioseguridad no es solo una cosa de las grandes explotaciones, no es solo una cosa de las grandes integradoras, sino, no, es un tema de todos y todos tenemos que hacer por tener nuestros ceros lo más aislados posibles de los riesgos exteriores. Que en cada caso son unos u otros. Es muy importante el concepto de análisis de riesgo y aplicar la bioseguridad a aquellos aspectos prioritarios, adaptados a tu realidad, de tu granja. No te vale la bioseguridad de otra granja, tienes que estudiar cuál es la bioseguridad adecuada en tu granja. Luego, la vigilancia y la vigilancia que en el caso de España hacemos una vigilancia activa serológica que requiere un gran esfuerzo y coste para la administración. Pero, desde luego, a nosotros nos vale para que los países vean que realmente demostramos la ausencia de la enfermedad. Aquí es donde la vigilancia activa tiene su máxima función, su función más importante. Esta vigilancia es muy apreciada por nuestros socios comerciales, aunque no está del todo bien vista por la Comisión Europea, sobre todo cuando la hacemos enfocada al riesgo de entrada de países miembros, de otros países miembros. Porque, bueno, entienden que... Pero nosotros vamos a seguir manteniendo. Eso está por descontado porque nos ha ido muy bien y nos sigue dando este extra de seguridad que, bueno, que de otra forma pues no tendríamos. Y, por otro lado, la vigilancia pasiva, que aquí está la más importante para la detección temprana y que sigue siendo algo deficiente en España, ya digo, tanto en doméstico como en jabalíes. Es decir, y tenemos que hacer por... Si la bioseguridad es importante, la detección temprana lo es también al mismo nivel o incluso más. Es decir, el poder controlar un foco va a depender en gran medida de que lo detectemos cuanto antes. Y para esto no hay nada como la comunicación rápida e inmediata a los servicios veterinarios oficiales de cualquier sospecha de enfermedad en las granjas, en el transporte, donde sea. Y para esto, pues, bueno, una de las razones por las que quizá no es lo buena que querríamos es el miedo, ¿no? El miedo que siempre ha existido al veterinario oficial. Me van a cerrar, me van a... Pero es que daros cuenta que hoy en día los diagnósticos los tenemos en cuestión de horas y lo que nos jugamos, como decía, es muchísimo. Es decir, no es lo mismo un brote en una zona más o menos reducida que si tenemos el brote expandido por toda España o por diferentes zonas de España. No tiene nada que ver y desde luego el escenario de cara al impacto es increíblemente diferente, ¿no? Como tampoco tiene que ver un foco solo en jabalíes con un foco solo en domésticos y eso se hace teniendo una buena bioseguridad que si la enfermedad no se entra en jabalíes no pase a los domésticos o le sea más difícil pasar a los domésticos, ¿no? Y por último, si ya tenemos la desgracia de que la enfermedad entre, la contingencia, ¿no? Que es esa respuesta que hay que poner en marcha de forma rápida, coordinada y efectiva en caso de entrada. Vamos a hablar un poco y esto lo voy a referir sobre todo al jabalí porque ya digo, no tengo tiempo para hablar de domésticos que además creo que ya está más trillado y lo tenemos todos más claro, pero la verdad que el jabalí como sabéis hasta ahora o hasta el brote de PPA en la Unión Europea no se tenía demasiado en cuenta porque bueno, quizá la realidad es otra ahora mismo del sector y del campo y de las poblaciones de jabalíes pero es verdad que hasta ahora no se tenía mucho en cuenta y ahora sí que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Muy en cuenta. Entonces esto ha llevado a que tengamos que involucrar a sectores o a gente que no, que hasta ahora no estaban tan involucrados en temas de sanidad animal pero desde luego que son imprescindibles para ello y hablo en concreto del sector de la caza, ¿no? Con el que llegamos trabajando cercanamente desde hace ya muchos años que desde luego el nivel de relación que en España tenemos con ellos ahora mismo es muy muy bueno y desde luego que eso se traducirá en una mejor gestión de un foco en jabalíes en caso de que tengamos la gracia de que nos entre la enfermedad, ¿no? El cazador es vehículo del virus por lo tanto tiene que aplicar medidas de bioseguridad y tiene que aplicar medidas de bioseguridad cuando vaya a cazar a países sobre todo que tienen la PPA presente. Como sabéis hay mucho viaje de caza a países del este de Europa tienen que ser muy conscientes y en esto hemos invertido mucho esfuerzo en concienciar en comunicar este riesgo a los cazadores y a las asociaciones nacionales de caza, ¿no? Pero también cuando encuentren un cadáver de un jabalí en el campo nunca sabemos cuál es el primer caso de un jabalí si hayamos un jabalí muerto y los cazadores tienen que ser muy conscientes de ello cazadores y también agentes ambientales con los que también hacemos labores de concienciación de que puede ser el primer caso y por lo tanto debemos hacer todo lo posible para mantener unas condiciones de bioseguridad comunicar a los servicios de dinero oficial inmediatamente otra vez y que sean ellos los que gestionen el cadáver es decir no empezar a tocar el cadáver no coger el cadáver y llevarlo a un laboratorio no hacer nada no hacer nada de eso es decir porque podríamos estar ante el primer caso de PPA en España y es muy importante que no se difunda la enfermedad y por supuesto la colaboración del sector de la caza en caso de que haya que contra la enfermedad la bioseguridad es importante siempre pero cuando nos entra la enfermedad desde luego ya no es que sea importante es que es crítica todo esto es un poco de material que hemos ido elaborando a lo largo de estos años destinado a esto a concienciar al sector de la caza también les hemos explicado un poco cuál sería su papel y cuál sería el impacto cuál sería el papel de la caza en caso de tener que controlar un poco que ahora Italia lo está aplicando como lo han aplicado todos los demás países lo están tratando de aplicar todos los demás países y es que la caza tiene un papel fundamental la caza controlada dentro de la zona de alto riesgo que luego veremos qué es la zona de alto riesgo la caza intensiva en zonas alrededor de la zona de alto riesgo y luego una caza lo que quiero decir es que la caza hay que gestionarla de una forma diferente cuando tenemos la enfermedad en el país y todo esto siempre bajo control y coordinación constante con los servicios veterinarios oficiales un aspecto clave y que transmitimos tanto a bueno sobre todo a la caza pero es que la sangre es la que realmente tiene PPA y la que porque como sabéis la PPA no es como la peste porcina clásica o la fiebre aftosa no se transmite tan fácilmente pero sí es verdad que la sangre es un elemento clave por lo tanto evitar derramar sangre siempre en el campo es importantísimo a la hora de mover animales cadáveres cuerpos etcétera el perro el transporte el establecer centros de almacenamiento de cadáveres todo esto son cosas que la administración y los servicios veterinarios oficiales pondrán en marcha de todos modos en las zonas afectadas en caso de que tengamos un brote de PPA en jabalíes la vigilancia no voy a entrar en detalle simplemente que es fundamental y que tiene estos dos componentes que tenemos un plan a nivel nacional que desde luego es un plan fuimos España un país pionero en vigilancia en fauna silvestre y realmente ahora mismo estamos muy muy contentos con los resultados que tiene pero ya además estamos intentando mejorarla con diversos proyectos que tenemos entre ellos casi todos con el IREC en este caso bueno que es referencia a este nivel en cuanto a fauna silvestre y vigilancia en fauna silvestre pero no vamos a parar de mejorarla porque desde luego es un tema que va a seguir siendo va a tener una importancia creciente en el futuro simplemente nuestro sistema de vigilancia lo que hace es tener un componente activo pasivo pero en este caso lo que más nos importa es la detección temprana componente pasivo y para ello por ejemplo en 2018 junto al IREC desarrollamos esta guía que os invito a que os descarguéis de nuestra página web que es una guía destinada a todos aquellos que van a la naturaleza y que en un momento dado pueden encontrar cadáveres en este caso de jabalíes pero como sabéis hay muchas otras enfermedades en fauna silvestre aquí se abordan todas ellas o al menos las más importantes pero bueno también es un manual para saber qué hacer cómo comunicar etcétera estos hallazgos en el campo nos parece un documento muy interesante y muy importante porque ¿qué nos vamos a encontrar? en realidad pues nos vamos a encontrar un cadáver en diferentes estados de descomposición en función de esto en función de esto fijaros lo importante que es establecer el grado de descomposición del cadáver y eso asociarlo a las condiciones meteorológicas etcétera a la estación del año porque eso nos permite saber cuánto hace que la enfermedad pueda haber llegado a nuestro país y eso es muy importante a la hora de establecer la zona infectada inicial porque claro si no es igual encontrar un cadáver fresco y no encontrar más alrededor que encontrar un cadáver en un avanzado estado de descomposición incluso huesos o pieles todos estos hallazgos tienen que ser comunicados o sea si vemos huesos y pieles de un jabalí hay que comunicarlo porque ya digo también hay que analizarlo y también hay que ver si podría ser el primer caso de peste porcina africana en España de hecho la mayor parte de los hallazgos en República Checa han sido este tipo de hallazgos en Bélgica en Italia han sido este tipo de hallazgos jabalíes ya en avanzado estado de descomposición por otro lado si ver un jabalí muerto en el campo es muy difícil ver varios es casi imposible por lo tanto desde luego si vemos varios vamos no dudéis de que estamos ante una sospecha como un castillo de peste porcina africana en esa zona y luego pues bueno los jabalíes la peste produce un aumento de la temperatura por lo tanto siempre buscan zonas de sombrías zonas de agua zonas de tal porque esa fiebre les hace ir a buscar zonas frescas zonas con agua por lo tanto normalmente es otro hallazgo muy característico de un jabalí que tiene fiebre también sería una sospecha muy alta de peste porcina africana en cuanto a este sistema de vigencia como digo estamos tratando de mejorarlos junto al IREC y para ello pues hemos puesto en marcha una serie de puntos piloto de monitorización y de vigilancia integrada en este caso se trata de integrar dentro de un mismo punto pues la vigilancia pasiva la vigilancia activa y el seguimiento por lo que va a accionar que es muy importante a la hora de monitorizar la población para tener denominadores para tener esos datos de prevalencia de incidencia etcétera además la monitorización de la población es algo muy importante a poner en marcha dentro de las zonas infectadas porque es muy importante como ahora veremos saber en qué estado está la población silvestre dentro de esa zona infectada para así acomodar las medidas que tenemos que aplicar en cada momento en cada fase al estado de la infección en la población y para eso solo se puede hacer a través de esta monitorización de la población por lo tanto todo esto es súper importante tanto ahora como en el caso de que nos entre la enfermedad y finalmente la contingencia que es como os digo es una serie de o sea es la puesta en marcha tan rápido como la enfermedad se detecte de esas medidas de control que tienen que ser rápidas que tienen que ser coordinadas que tienen que ser efectivas y que desde luego son importantísimas para limitar la difusión y para controlar la enfermedad y finalmente erradicarla de nuestro de nuestro territorio que es lo que nos va a permitir volver a la normalidad comercial que es básica para el sector porcino nacional entonces bueno que sepáis que la contingencia no es algo que nos inventemos los países sino que es algo que es una obligación legal que está en este reglamento nuevo que ha entrado y estaba en la legislación anterior pero que tiene un artículo el artículo 43 que se dedica exclusivamente a esto a los planes de contingencia también está en nuestra ley desde el año 2003 en nuestra ley 8 de sanidad animal y que dedica al artículo 9 que hay que decir que nuestra ley para lo antigua que es es una ley bastante moderna como digo aunque igual ahora deberíamos empezar a pensar a lo mejor cuando ya se desarrolle todo el paquete legislativo de la nueva ley de sanidad animal igual debería o tendremos que pensar en modificarla un poco aunque es una ley muy 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 con un enfoque muy bueno y muy moderna la verdad en el marco de la Unión Europea por supuesto decir que tenemos unos planes de contingencia en España que en el caso de la peste porcina africana está compuesto por una serie de documentos hay un documento que es el plan coordinado estatal que es el que veis aquí a la izquierda que es común a todas las enfermedades de categoría A o sea lo que hace es organizar una serie de temas que son comunes a cualquier emergencia sanitaria de estas enfermedades luego a esto le unimos el manual práctico específico para cada enfermedad en este caso el de la peste porcina africana pero luego a esto unimos un plan de comunicación que tenemos publicado en la web del mapa luego veremos un poquito de él os daré el enlace y tal porque es súper importante la comunicación los flujos de información cómo se gestiona esta información es súper importante porque como comprenderéis de esto depende que en el campo se sigan las directrices de los órganos de decisión y también es la que permite que la información suba desde el campo a los órganos de decisión para que las directrices que ordenan sean acordes a la situación real de la enfermedad y esto día a día semana a semana en toda la gestión del foco vale o sea que es importantísimo pues bueno tenemos esto también forma parte del plan de contingencia y luego una serie de protocolos que hemos desarrollado un poco basado en la experiencia de los países que hasta ahora han sido afectados en jabalíes silvestres que es el protocolo de búsqueda de cadáveres que es una de las actividades centrales dentro de la gestión del control del brote en jabalíes que es la búsqueda activa de cadáveres de jabalíes en las zonas afectadas y el protocolo de recogida toma de muestras y análisis laboratorial de estos cadáveres todos debemos conocer todo esto y digo todos sobre todo los que nos podríamos ver involucrados de una forma o de otra en la gestión de un foco y para eso pues toda esta información como comprender la tenemos publicada en nuestra página web en este caso en gestión de alertas sanitarias que tiene un espacio específico dentro de nuestra página web no voy a entrar en detalles este sería el plan coordinado como veis desarrolla la serie o sea desarrolla todas aquellas actividades que hay que poner en marcha en caso de que nos entre un brote y que son comunes como decía a la gestión de cualquier enfermedad de recursos humanos recursos económicos la estructura o la cadena de mandos etcétera esta es la cadena de mandos que tenemos establecida en España con unos órganos de decisión unos órganos de ejecución y unos órganos de asesoramiento que está desarrollada a través del Real Decreto 1440 de 2001 al final de lo que se trata es de que todo de que todos de que todos los agentes implicados hacen de una forma coordinada para que la gestión del foco sobre el terreno sea lo más eficaz lo más efectiva y rápida posible y luego el manual práctico y me voy a referir sobre todo ya digo a la parte destinada a la gestión de peste porcina africana que la incluimos en 2018 y que está basada en la experiencia de otros estados miembros en las opiniones de la EFSA y también en la estrategia de la Unión Europea que también es pública en la página de la Comisión Europea entonces digamos que es lo que es nuevo en cuanto a la gestión que es la gestión del brote en jabalíes y que desde luego estamos ya digo muy contentos con esta estrategia que tenemos establecida en la Unión Europea y que ha dado sus frutos en la República Checa y en Bélgica y que probablemente vaya a dar sus frutos en Italia no nos cabe ninguna duda esta es un poco la estructura general del manual práctico de cualquier enfermedad de declaración obligatoria urgente de gil de categoría a que desde la sospecha cómo se gestiona cómo se comunica en este caso la comunidad autónoma es la autoridad competente y es la que comunica al mapa la declaración del foco y cómo el ministerio es el que hace de nexo de unión entre el plano regional en España y los organismos internacionales en cuanto a comunicación ¿no? el plan de comunicación simplemente decir que es eso lo que hace este documento es digamos organizar todo lo que es la comunicación tanto en tiempos de paz como en tiempos de crisis sanitaria como digo es accesible en este enlace y otros organismos por supuesto también se encargan como la FAO o la propia OIE de establecer y de establecer los criterios que debe cumplir un plan de comunicación efectivo durante los tiempos de crisis sobre todo es importantísimo ¿no? este documento es también para aplicarse como digo en caso de brote y que forma parte del plan de contingencia de peste porcina africana y luego decir que los planes de contingencia no solo pueden estar no solo tienen que estar en el papel sino que tienen que ser aplicables en la práctica esto es muy importante y esto se digamos se favorece o se garantiza o se prueba a través de ejercicios de simulación hemos hecho varios ya relacionados con la peste porcina africana en jabalíes que era digamos el aspecto más novedoso como decía y estos ejercicios de simulación lo que se trata es de detectar de hasta qué nivel son aplicables los protocolos establecidos de detectar deficiencias o problemas en estos ejercicios y aplicar medidas correctoras a través de pues de formación de cambios actualizaciones en los planes de contingencia etcétera ¿no? entonces ¿cómo se organiza este capítulo 10 del manual práctico? ¿qué partes tiene y en qué consiste un poco esta respuesta ante brotes de PPA en jabalíes? bueno hay que tener en cuenta que lo primero la situación ¿no? del jabalí en España que como en la otra en la otra en la otra sesión de este grupo de sesiones que tenemos en prepap se hace hincapié en este tema solo decir que nosotros tenemos una gran ventaja y es que tenemos un montón de información en cuanto a las poblaciones de jabalíes en relación a otros países de la Unión Europea ¿no? este es el mapa más actual que tenemos ahora mismo de lo que podría ser la estimación de densidades más real ¿no? de población de jabalíes en España ¿no? decir que en los últimos años como sabéis la población ha ido encrechendo y ha ido encrechendo por una serie de factores ¿no? que son inviernos más templados aumento de las tierras de cultivo y sobre todo aquellos cultivos intensivos como el maíz que son una fuente de alimento para el jabalí en concreto el abandono de los espacios rurales y la España vacía que hace que los jabalíes tengan un montón de terreno para campar a sus anchas y que desde luego campan a sus anchas y que les hace tener esa tranquilidad para llevar a cabo su labor reproductiva ¿no? que al final el jabalí pues lo que hace es simplemente subsistir y procrear lo más que puede en relación a los recursos que tiene disponibles ¿no? la falta de concienciación en cuanto a no alimentar jabalíes ya digo estas tendencias de las poblaciones sobre todo urbanas y de alimentar a los animales silvestres e incluso establecer contacto con ellos y hacer que estos animales se sientan cómodos cerca de las personas hace que las zonas periurbanas sean un escondite ideal para el jabalí ¿no? y por supuesto el problema de la caza y de la oposición social que últimamente vemos a la caza en toda su vertiente ¿no? porque bueno puede haber cosas que sí que sean criticables dentro de la caza y no de todo el sector por supuesto porque se generaliza de una forma en mi opinión súper injusta a todo el sector de la caza pero también tenemos que tener en cuenta que la caza es necesaria ¿no? porque porque la caza es un elemento clave para la regulación y además nos sale gratis a la sociedad y a la administración esta regulación ¿no? de la caza de las especies cinegéticas en concreto y del jabalí por su parte ¿no? decir que esta estrategia de control está basada en dos elementos que es por un lado el factor temporal es decir la fase de la epidemia por lo tanto habrá diferentes medidas en función de esta fase la fase de la epidemia como sabéis bueno ahora veremos un poco más en detalle y también el tema espacial ¿no? no es igual la zona donde se detectan los jabalíes positivos que la zona alrededor o la zona libre ¿no? pues no es lo mismo y cada una tiene una serie de medidas específicas para esta valoración de riesgo espacial ¿no? las fases son como sabéis de cualquier infección en la población silvestre la impulsión pequeños casos ojalá detectáramos la enfermedad ahí sin embargo es la invasión es la fase en la que ya normalmente detectamos la enfermedad porque ya hay bastantes casos y eso hace que haya una persona que encuentre un jabalí muerto y lo declare ¿no? a los servicios veterinarios especiales ahí ya normalmente la enfermedad se ha expandido un poquillo luego viene la fase epidémica que es la fase explosiva ¿no? ahora estamos súper familiarizados con esto por el COVID ¿no? de la curva pues esta es la fase epidémica de cualquier enfermedad y luego viene la fase de endemicidad que es cuando el número de nacimientos de animales pues digamos equilibra la pérdida las muertes y se establece un equilibrio entre la enfermedad y la población que hace que la población se mantenga estable pero también la enfermedad ¿no? y luego el tema espacial ¿no? que es la zona de alta en este caso como veis ahí esto hay una zona afectada infectada que puede ser dividida en dos que es la zona de alto riesgo la roja que es donde realmente se detectan los casos de jabalíes positivos a PCR y la zona verde que sería una zona digamos un poquito de un poco menos riesgo pero sería zona infectada en todo caso luego está la zona buffer que es la zona tampón que sería la de caja intensificada la que se suele hablar ¿no? que es la zona digamos de seguridad que se le da al sistema ¿no? en la regionalización esta sería la parte rosa y esta sería la parte azul ¿no? la zona buffer la zona no afectada y si hubiera explotaciones domésticas infectadas habría una parte roja que sería donde hay afectación de explotaciones domésticas ¿no? esa sería la de mayor riesgo de cara al movimiento por supuesto de productos de animales como es lógico ¿no? y luego el resto del país que sería zona libre ¿no? entonces bueno simplemente voy a enumerar las medidas no hay tiempo de entrar mucho en detalle pero por supuesto en la fase de prevención una medida es la reducción de la población de jabalíes sobre todo en países como vemos como España y como pasa en el resto de la Unión Europea que las poblaciones de jabalíes están digamos si me permitir la expresión un poco desbocada ¿no? desde hace ya mucho tiempo sobre todo porque no ha habido una gestión y eso está claro efectiva durante muchos años ya sea por parte de las administraciones que deberían haber estado involucradas o no porque Sanidad Animal se ha involucrado ahora con la peste porcina africana pero bueno hay otras administraciones que igual pues bueno no han estado todo lo ágiles que deberían y ahora mismo tenemos una situación en la cual las poblaciones de jabalíes van aumentando año tras año y desde luego hay que ponerle freno ¿no? sobre todo por la PPA pero también por otras cosas refuerzo de la vigilancia pasiva y aquí es lo que digo la concienciación el ministerio hace un enorme esfuerzo y seguimos en ello porque esto no para ¿no? la concienciación debe ser constante y esto es una de mis labores aquí en esta charla por supuesto el refuerzo de la vigilancia pasiva tenemos muy poca vigilancia pasiva y debemos mejorar la vigilancia pasiva y vuelvo a repetir tanto en domésticos sobre todo porque ahí es más fácil como en silvestres el sistema de vigilancia activa hay que ponerlo en marcha para eso tenemos ya el protocolo como os decía que lo podéis ver es un protocolo que hay que poner en marcha en caso de que nos entre el brote y hay que ponerlo en práctica lo hemos puesto en práctica ya a través de cursos a través de simulacros etcétera por lo tanto sabemos cuántas personas hacen falta cuánto puede buscar una persona en un día por ejemplo estamos explorando el tema del utilizar perros de búsqueda que son enormemente y que Alemania los está utilizando con mucho éxito la puesta y también la puesta en marcha del otro protocolo que os decía de recogida de muestras de los jabalíes que hayamos muerto y de la bioseguridad y de su eliminación como el plan decía no tengo tiempo de entrar en detalles pero solo decir que también España está siendo cabeza en este caso en relación a otros países de la Unión Europea en cuanto a la diseño e implementación del plan de control de jabalí a largo y medio plazo nosotros ya tenemos un plan que ha sido también el producto de trabajo intenso por parte de todos los involucrados donde se han involucrado las asociaciones de caza el Ministerio de Medio Ambiente el Ministerio de Agricultura por supuesto nuestros compañeros de caza y nosotros de sanidad animal ya lo tenemos en marcha y este es el primer año de ejecución y la primera información esperamos tenerla con la colaboración de las comunidades autónomas por supuesto siempre que son los que nos tienen que pasar la información en junio de este año vamos a tener una serie de indicadores que nos servirán para poner ese primer primera piedra para seguir avanzando hacia este control efectivo de las poblaciones de jabalíes decir que el jabalí ya decía va más allá de la sanidad animal produce daños a cultivos produce accidentes de tráfico que es un tema muy importante en ciertas zonas de España como veis es una y si seguimos la gráfica veis que para en 2017 pero si seguimos la gráfica esto aumenta año tras año el número de accidentes de tráfico sobre todo en carreteras secundarias a veces con consecuencias fatales es muy alto en España en ciertas zonas el riesgo para la salud pública no de la PPA pero sí de otras enfermedades como la tuberculosis la brucellosis etcétera la actriquina otra serie de enfermedades que son importantísimas también desde el punto de vista de la salud pública por lo tanto bueno no sé si plaga pero en muchos sitios de España desde luego el jabalí necesita un control mucho mucho más intenso y eficaz para reducir y para evitar que siga creciendo sus poblaciones y esto es lo que decía de la caza la caza es necesaria la caza tanto recreativa como la caza de control pero esa caza de control desde luego los cazadores no son los más adecuados para hacerla está claro porque ellos van a divertirse al campo pero es que si no fuera incluso por esa caza las poblaciones estarían mucho serían mucho mayores y el crecimiento anual sería mucho mayor entonces tenemos que ser conscientes de esto de la importancia de la caza en cuanto a la gestión y regulación de las poblaciones de jabalíes silvestres por hablar de jabalíes por no hablar de otras especies ¿qué pedimos a los cazadores? pues eso la comunicación inmediata su labor en la vigilancia pasiva es importantísima porque están en el campo día a día sobre todo en la época de caza la aplicación de medidas de ingenio y seguridad la colaboración en la aplicación de medidas de control y prevención sobre todo si nos entra la enfermedad por supuesto y la denuncia de cualquier indicio de actividad legal como sabéis el movimiento de jabalíes silvestres en la Unión Europea está totalmente prohibido tanto entre Estados miembros como dentro de España o sea que cualquier indicio de actividad legal debe ser comunicado inmediatamente a SEPRONA a los servicios de medidas oficiales o a quien sea SEPRONA estamos colaborando intensamente con ellos en este como en otros aspectos pero en este en concreto el controlar el tema de la actividad de movimiento ilegal que como sabéis cuando hay negocio hay movimiento ilegal y España es un el negocio de la caza es un negocio importante por lo tanto siempre hay gente que no voy a generalizar pero siempre hay gente que puede verse tentada a traer jabalíes del este de Europa porque tienen trofeos mayores dan más dinero y por lo tanto poniendo en riesgo a toda la población ya no solo de jabalíes sino de trozo doméstico en España y bueno que ganan los cazadores por la protección de especies cinegéticas por supuesto el jabalí incluso aumentar las oportunidades de caza en la zona de caza intensiva en caso de brote etcétera por lo tanto la caza como digo es un elemento fundamental tanto antes de que nos llegue el brote como después de que nos llegue la fase epidémica lo más importante e inmediato es la delimitación de la zona infectada como decía pues se hace en base a diferentes criterios por ejemplo Italia ha tomado en cuenta carreteras normalmente se toman en cuenta carreteras ahora mismo están tapando pasos de fauna silvestre en carretera repasando vallados de carreteras porque la carretera y sobre todo las autovías por supuesto pueden ser un medio eficaz de igual no evitar pero sí disminuir la posibilidad de diseminación de jabalíes infectados en la zona entonces si tenemos la suerte de tener una carretera por ejemplo pues sería un criterio a tener en cuenta pero también en base a el estado de descomposición de esos primeros hallazgos de jabalíes muertos etcétera y la delimitación de esta zona por supuesto que lleva un ingente trabajo imaginaros lo que es pues poner señales comunicar a toda la gente evitar el turismo rural las actividades forestales o sea esto es uno de los grandes de los temas más importantes en la primera fase después de la detección y por supuesto que requiere un gran esfuerzo por parte de todos el aislamiento a través de barreras naturales como digo artificiales pero también el vallado que parece ser una herramienta eficaz el vallado pero bien planteado y en zonas concretas de paso del jabalí de corredores verdes depende mucho de la zona hay que estudiarlo porque esto lleva también unas consecuencias medioambientales no para otras especies que hay que tener en cuenta la regulación de la caza como ya digo es importantísima dentro de la zona afectada restricciones al movimiento como decía que dan lugar al impacto que por eso la zona infectada tiene dos objetivos uno no ser tan grande como para producir restricciones que no sean necesarias pero tampoco ser tan pequeña como para permitir que la enfermedad pueda quedarse fuera entonces ese es el reto del establecimiento de la zona infectada y esto es lo que lo hace tan complicado la puesta en marcha de los sistemas de refuerzo de la vigilancia por supuesto ya lo estamos haciendo como decía protocolos de biosubredad como decía ya lo tenemos en marcha en España como en todos los demás estados miembros el refuerzo de la vigilancia a las explotaciones el jabalí no entre en los cerdos y es importante que si entran los cerdos no se diseminen entre las explotaciones es que es básico de verdad es importantísimo esto es solo un ejemplo de que a través del acto legal que Italia ha sacado se establece estas medidas a nivel de Italia a nivel de las zonas infectadas pero también de todo el país porque por supuesto muchas de estas medidas se aplican en la zona libre también por ejemplo la vigilancia pasiva debe reforzarse la caza la bioseguridad todo este tipo de cosas pasamos ya a un estado de alerta sanitaria y ahí ya como digo no es que sea importante sino que es crítico es importantísimo y luego llega la fase endémica que es aquella fase en la que seguimos con la enfermedad como la situación que hay en los países bálticos o en zonas de Polonia probablemente en las cuales hay un equilibrio incluso con bajas densidades de jabalíes la enfermedad se mantiene no a un alto nivel de prevalencia pero sí a un nivel que se mantiene constante y no conseguimos erradicarla entonces hay que diseñar un plan a largo plazo para muestrear para monitorizar las poblaciones para tomar muestras para la caza que sea una caza efectiva en el control de esas poblaciones de jabalíes utilización de vallados en combinación con la caza bueno existe una serie de una batería de medidas que se pondrían en marcha para obtener el objetivo final que para España igual que para el resto de países de la Unión Europea porque si nos afectamos en jabalíes solo no que no quepa duda que al menos en España vamos a poner toda la carne en el asador para evitar para controlar y para erradicar la enfermedad porque tenemos un sector extensivo que si tiene la mala suerte de que sus zonas de localización se ven afectadas en los jabalíes para ellos incluso teniendo en cuenta que como digo esta nueva versión de reglamento que se va a aprobar ahora probablemente en junio incluye una serie de medidas que creemos que son muy adaptadas a la realidad y que permitirían un poco de viabilidad en el sector extensivo siempre unido a la aplicación de medidas de bioseguridad importantísimas sobre todo el vallado el aislamiento de estos animales del medio por supuesto porque claro si la enfermedad está en los jabalíes por supuesto las montaneras por ejemplo pero bueno el sector extensivo va más allá de las montaneras aunque por supuesto las montaneras sería muy complicado de mantener al menos en las zonas de alto riesgo claro es verdad que en España erradicamos la enfermedad de los años 70 sin tener en cuenta los jabalíes pero también es verdad que tenemos poblaciones de buitres que ahora sí que tenemos también siguen aquí estos son aliados es decir esto nos hace dudar de hasta qué punto para nosotros era tan importante y la capacidad del jabalí y de los cadáveres porque ahora mismo en España si un jabalí muere de día en el campo los buitres van a acabar con él en cuestión de horas y esto es importantísimo desde el punto de vista de la transmisión cosas que no pasan por ejemplo en los países bálticos o en Polonia que no tienen buitres y luego acompañado a las temperaturas la climatología el calor siempre es malo para los virus por lo tanto aquí tenemos muchos meses de calor que luego no es el ambiente más ideal para el virus de la PPA las poblaciones de jabalíes por otro lado digamos en el lado negativo eran mucho menores entonces pero aún así digo no hicimos nada los jabalíes para erradicar la enfermedad pero darnos cuenta que la enfermedad estuvo aquí 30 años sobre todo en la zona extensivo por lo tanto no sé yo si esto podemos considerarlo hoy en día una opción viable el tener la enfermedad aquí 30 años y que el extensivo estuviera muerto durante 30 años yo creo que no así que desde luego el reto es importante y tenemos que poner toda la carne al sador simplemente resaltar lo que he dicho la vigilancia pasiva la importancia del jabalí en la PPA la importancia del jabalí en otros aspectos esto es importante sobre todo de cara a la comunicación a la población a la sociedad no solo es la sanidad no solo es la PPA no solo es el jabalí sino que es salud pública es accidentes de tráfico seguridad vial etcétera una serie de cosas que hacen al jabalí importantísimo y que su gestión desde luego ya no es una opción es que es obligatoria tanto en España como en la Unión Europea la vigilancia y monitorización importantísima la vigilancia pasiva importantísima hay que declarar cualquier sospecha de enfermedad tanto en domésticos vuelvo a recalcar esta idea que es muy importante sobre todo porque vemos que no es lo buena que querríamos aquí en España en concreto y sobre todo resaltar el tema del enfoque multidisciplinar que estamos tratando de aplicar el tema de una salud hoy en día está muy de moda desde el COVID mucho más es un concepto muy antiguo pero desde luego en la gestión de la sanidad de la fauna silvestre es importantísimo aunar esta salud ambiental con la gente involucrada en medio ambiente con la gestión cinegética y la gestión de la caza con en este caso y con la gestión de sanidad animal y de veterinarios unido a por supuesto los cazadores en concreto por lo tanto sin ir más allá decir que esta vigilancia de jabalíes va más allá y que a ton acorde a ello España está o el ministerio está haciendo un gran esfuerzo que esperamos siga contribuyendo a la mejora de esta vigilancia en forma silvestre que es tan necesaria y tan importante para la gestión de enfermedades como es la PPA y bueno simplemente decir que esperemos que no nos entre me ha hecho mucho me ha parecido muy interesante ya lo había visto en lo del cuestionario este o el pool este que se ha hecho en los países de la Unión Europea la verdad que es sorprendente ver hasta qué punto eso puede ser malo como decía Miguel Ángel porque parece que nos va a entrar la enfermedad pero a mí me da también un punto de tranquilidad es decir la gente no está relajada la gente tiene sensación de que la enfermedad va a entrar y eso es malo pero también es bueno para mí es muy bueno porque eso hace que si tenemos dudas en ese momento vamos a llamar a los servicios de los oficiales en ese momento nos vamos a preocupar por ese caso que tenemos en nuestra explotación y eso para mí es importantísimo tanto los ganaderos como los veterinarios no sé quién ha rellenado la encuesta pero desde luego a mí eso también me hace me tengo una lectura positiva que es que el nivel de concienciación es alto y eso es importante porque el riesgo está ahí y nos puede llegar en cualquier momento esa es la realidad y bueno simplemente partiendo una vara por los pobres jabalíes que en realidad no tienen culpa de nada como decía está claro que están causando problemas pero los culpables ya digo no son ellos en este caso los culpables van a dos patas y somos nosotros y en eso hago también autocrítica pero para eso estamos para intentar solucionar el tema y de que la población de jabalí pues combine ese y que permita al jabalí estar en equilibrio con el medio y no esta situación de sobreabundancia que desde luego lleva asociado una serie de problemas muy muy graves y bueno no sé si me he ido de tiempo creo que un poco lo siento y esta era mi charla no sé si tenéis alguna pregunta